Septiembre puede convertirse en una odisea para que las economías domésticas no se tambaleen ante los gastos que conlleva prepararse para el nuevo curso escolar. El consumo responsable y con cabeza son las claves para que el presupuesto no se nos vaya de las manos. Mochilas, bolígrafos, cuadernos, ropa, libros y un largo etcétera nos espera tras enfrentarnos a la cuesta tras el periodo estival en el que se ha invertido una cantidad importante para las vacaciones. El consumo responsable como escalonar las compras o consultar ofertas sirven de gran ayuda. En grandes centros comerciales como Carrefour Torremolinos ya desde el mes de mayo se ponen en contacto con las familias para elaborar la lista de la compra de la vuelta al cole. La vuelta al cole en Carrefour empezamos a trabajarla desde mayo. En mayo empezamos con la visita a los colegios para obtener las listas para que así las familias, las padres cuando vengan a comprar los libros tengan aquí la lista de sus colegios. Se hacen reservas desde junio, estas reservas las mantenemos hasta septiembre. Seguimos haciendo reservas durante toda la vuelta al cole. La reserva consiste en que ellos rellenan un papelito de reserva y nosotros les traemos los libros y cuando estén aquí se les manda un mensaje para que vengan a recogerlos. Les vamos informando durante todo el proceso si les falta un libro, dos libros, para que ellos estén tranquilos que aquí se les están buscando. Además de eso visitamos los colegios también para saber los materiales, para que todos los materiales que necesiten puedan encontrarlo aquí y no se vayan con la sensación de que no tenemos lo que ellos buscan. Además, la empresa con su Fundación Solidaria Carrefour, en colaboración con Cruz Roja, organiza primero de septiembre desde hace nueve años la Vuelta al Cole Solidaria, cuyo fin es el de cubrir las necesidades de 6.000 niños y niñas en situación de emergencia social. Este fin de semana pasado hemos tenido una actuación que es la Vuelta al Cole Solidaria, la cual la hacemos tanto con la Fundación Carrefour como con Cruz Roja, con la ayuda de Cruz Roja. Ello consiste en recopilar material escolar para facilitar a esas familias que están más necesitadas el desembolso económico que se realiza en estas fechas. Además, Carrefour, antes de que se haga esa acción, se dona material escolar para uno, se intenta que abarque a unos 6.000 niños, niños o niñas que tengan problemas para poder conseguir esos materiales. El año pasado, esta acción llevó a que la Fundación de Carrefour donara más de medio millón de euros a Cruz Roja para que lo repartieran entre estas familias.